Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal, mi nombre es Kareli, como pueden ver, vamos a grabar aquí en JH Boutique, y bueno, les voy a mostrar su tarjeta de esta tienda, amigos, aquí está, aquí está la tarjeta de JH Boutique, que se encuentra aquí en Leona Vicario, número 9, en el local C y D, entre República de Guatemala y Miscalco, aquí el teléfono, tómale captura, y también su Instagram, para que ustedes puedan seguirlos y ver sus transmisiones en vivo, tienen envíos a toda la República Mexicana, sin montos mínimos de compra, y aquí te dejo el QR para que te pueda llevar directamente al número de WhatsApp y puedas consultar su catálogo. Recuerden que todo esto está en el centro de la Ciudad de México, estás a 5 minutos de lo que es la estación del Metrobús Teatro del Pueblo, o puede ser la estación Zócalo, a unos 7 minutitos, 7 o 8 minutos, amigos, de repente cómo caminen. Yo llego en 10 porque vengo bien lenta, y bueno, amigos, les sigo comentando un poquito sobre esta tienda, descuento, estaba checando mi micrófono, bueno, esta tienda cuenta con envíos y monto mínimo de compra, sus horarios de atención son de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a sábado, se aceptan pagos con tarjeta de transferencia y efectivo. No hay probadores, amigos, pero aquí tienen ustedes la bonita oportunidad de probarse las prendas, bueno, sobre medirse las prendas. Y bueno, tienen ustedes también el beneficio del cambio, si la prenda no les quedó por color, por talla, pueden ustedes venir directamente a la tienda a cambiarla. Pero si es en envío, amigos, se les hace el cambio simplemente es por defecto, por defecto, y bueno. Y bueno, tienen ustedes 8 días para hacer válido su cambio. Y bueno, todo lo que estamos viendo es la nueva temporada que se está presentando aquí en esta tienda, vean nada más qué cosas tan bonitas. Y bueno, la ropa que se maneja aquí regularmente es ropa de importación, quiere decir que la ropa viene un poquito más reducida de lo normal, pero sí hay prendas que sí llegan a ser grandes porque yo soy una talla de aproximadamente 38 y tengo ropa de esta tienda. Y bueno, su mayoreo en venta es a partir de 3 piezas en toda la tienda, excepto ofertas, amigos. Estas ofertas no entran en las promociones para el mayoreo, estas son independientes. Y bueno, todo lo que estamos viendo aquí en los maniquís es lo que venden, inclusive estas bolsitas también las venden. Las vamos a ver durante todo el video, junto con los precios y los modelos que están por aquí, que les hago paneo con los maniquís para que ustedes vean lo que vamos a encontrar aquí en el video de hoy. Y bueno, pues vamos a comenzar con esto. Y bien, amigos, para el apoyo y descripción de lo que vamos a ver a continuación nos va a ayudar nuestra amiga Nisa. ¿Cómo estás, Nisa? Muy bien. Cuéntanos qué novedades vamos a encontrar aquí en la tienda. Pues ahorita para primavera, verano, están llegando lo que serían vestidos como estilo griego en encaje. Son frescos, vienen, la verdad, bastante largos con los detalles en dorado. Está precioso ese que estamos viendo aquí colgado. Y en la parte de atrás trae resorte. Sí, en la parte de atrás para poderse adaptar a las tallas. Viene en dos tallas, lo que sería chico, mediano y grande, extra grande. Sí. Nosotros manejamos tres tipos de precios. Precio por pieza, precio de mayoreo y precio por corrida. Ok. En este caso, el precio de mayoreo, de menoreo más bien, sería de 350, 325 de mayoreo y 310 por corrida. 310 por corrida. Está padrísimo. Nosotros les podemos ofrecer media corrida, que serían seis piezas, tres en cada talla. Ah, ok, media corrida, ok. Perfecto. Y luego, ¿con qué modelito seguimos? Igual, o sea, como pasando a otro modelo muy parecido, sería este con detalles igual en dorado. Ay, está bien, muy bien, como con encaje, pomponcito por aquí. Tenemos también lo que sería la parte de atrás con resorte, igual para adaptarse. Y tirantes ajustables. Y tirantes ajustables. Al contrario. Esa es diferente de este. Sí. Este sí es el tirante fijo. Fijo. Y en este sí lo podemos ajustar de cierta manera para poderlo sentir más cómodo en la zona de... Exacto. Tanto del busto como de la espalda. Este modelo está en 390, 375 de mayoreo y 360 ya por corrida. Igual viene en dos tallas, chico mediano, grande, extra grande. Está bellísimo. Y por acá otro. Si no, el brillo no es lo tuyo, aquí hay otro sin tanto brillo y brillo. Tiene como ya un estilo más de... De playa, ¿no? Sí, de playa. Viene con las cuchitas, viene con los detalles mentorados muy discretos. Este sí viene con el detalle muy discreto. En la parte frontal, igual. Tiene como su resorte en la parte trasera. Y este también es con tirante ajustable. Vienen también detalles duales, ¿verdad? Sí. Lo que serían las tallas compartidas, chico mediano, grande, extra grande. Tiene encaje en la parte de las costillas. Así que viene con esa como transparencia. Que se hace que vea muy coqueto también. Sí, o sea, no es necesario como mostrar demasiado, pero sí tiene aquí como la tira para que uno muestre piel. Está bien bonito. ¿Y este en cuánto nos queda? Este modelo es de 3.90 igual. De 90 a 3.75 de mayoreo. Ok. Y 3.60 por corrida. Perfecto. El mayoreo es a partir de tres piezas y pueden ser tres piezas de toda la tienda. No tiene que ser específicamente tres del mismo modelo. A excepción ofertas, ofertas no entran. Ofertas y no entran. No entran, ok. Por ejemplo, vamos a poner que te fuiste a la playa y te llevaste el bikini. Tienes una linda salida de baño, ¿no? Sí, un ensamble que viene en encaje. Este sí viene sin ningún tipo de detalle dorado. Está bien bonito. Sabes que yo lo he visto hasta con short y una playerita en tirantes y te lo pones. Está bellísimo. Ideal para esta temporada. Por ejemplo, en dado caso de que andes con tirantitos y quieras como cubrirte un poquito más sin acalorarte, este viene perfecto. Está bellísimo. Es el encaje en forma de flor, como pueden ver. También aquí como transparencia. Viene igual con las dos tallas, chico mediano, grande, extra grande. ¿Y en cuánto nos queda este modelito? Este modelito es de 3.90. 3.90 menudeo. Menudeo. Ok. Por una pieza, 3.75 de mayoreo. Mayoreo. 3.60 por corrida. Las corridas las podemos ofrecer igual desde media corrida, lo que serían 6 piezas, 3 en cada talla. Ok. Perfecto. ¿Y con cuál seguimos, Misa? Tenemos lo que serían blusitas. Blusitas. Estas blusitas vienen con estampado floral para la primavera, igual frescas. Es un tipo de prenda que viene como con cierta transparencia. No sé si se alcanza a apreciar. Sabes que se figura como hasta las camisas que usan allá en Mérida, ¿no? Como que muy frescas. Muy frescas. Ajá. Tiene como los perforados y encaje en, bueno, más bien como en el estilo. Sí, viene como caladita. Ajá. Te encaje en toda la blusa, que la verdad le da como un detalle muy bonito. O sea, es muy bonito el detalle. Y vienen varios estilos, ¿verdad? Sí, para los que no les gustan los estampados como muy llamativos, tenemos como estampado ligero, tenemos toda llena de color, en colores un poquito más como neutros. Viene igual en tallas compartidas, pero esta viene en mediano grande, grande, extra grande. La mediana grande sería la más chica que les trabajaríamos en este tipo de modelos. Ay, no tenía el precio. El precio, ok. Sí, su precio es de 195, 185 de mayoreo. Ok. 170 por corrida. Y el precio depende del modelito, ¿verdad? Sí, tenemos, en su mayoría van en el mismo rango de precios. Ok. De este tipo de modelos, pero sí varía de 5 a 10 pesos entre uno a otro. Ok. Aquí, por ejemplo, tenemos en la parte de abajo, si gustas, unos modelos en chaleco. Ah, qué lindo. Igual son para completar como un... El outfit. Outfit muy bonito. Este es cortito, es chaleco como en corte torerita. Sí. Viene con detalles de encaje. Como bordadas. Viene muy bonito. Embordado y viene con forro. O sea, no pica la tela ni nada. Ok. Se viene con el forro interno, entonces es muy cómodo la prenda. Y este igual viene en chico mediano, grande, extra grande. El precio de este modelo es de 2.30, 2.15 de mayoreo, 200 pesos por corrida. La corrida, que pueden ser las corridas a partir de 6 piezas. En algunos modelos. Exacto. Sí, pero las piezas tienen que ser como divididas en las tallas. Ok. Y surgidas en los colores que tendríamos de los modelos. Por ejemplo, en los modelos de vestido, pues todos vienen en blanco, la verdad. Exacto, son iguales. Pero, por ejemplo, en este chaleco me parece que tendríamos todavía algunas piezas en azul. Si no es que ya solo queda rosa, porque este vino en rosa y azul. Ah, ok. Son modelos que, la verdad, bajan de tienda a dos. Entonces, a veces esos modelos ya llegan con piezas limitadas aquí. Ok. Y luego, ¿con cuál seguimos? ¿Con esta? Ajá, lo que sería camisita en cuello. Esta tiene con el de... También caladita, ¿no? Sí. Porollitos. Son muy frescas, son pues cansadas para este tiempo de calor, ya que está cambiando como la temporada. Te digo, todas vienen como con un estilo de transparencia. Sí, está bien lindísima. Porque viene diferente a la parte de atrás. La parte de atrás viene... Sí, cerrada. Ajá, cerrada. Y esta, como puedes ver, no tiene tanta... Transparencia. Transparencia. Ok. Tienes como lo caladito, lo estampado y estas vienen en botones abiertos. Se puede usar abierta o cerrada. Y esta viene completa. Me parece que esta es la que viene a posibilidad de hacerla a tres cuartos. Hay una... Ajá, miren. Ah, esta. Tiene su botón. Ok, sí. Y su tirita para poderlo como doblar y abrochar y que te quede a tres cuartos o media manga en este modelo de aquí. Este modelo es de 220, 210 de mayoreo y 200 pesos por corrida. Muy bien. En la camisa sería como el más caro de los modelos. Ok. De este tipo de modelos. Ajá. Está preciosa. Y luego, ¿cómo seguimos? Sí, tenemos lo que sería tirante, si gustas, te lo muestro. Y esta es una prenda obviamente diferente porque las que tenemos, las otras que te mostré son de manga corta. Sí. Y esta viene en tirantes, por si no te gusta la manga. Ok. También viene caladita. Esa también muy bonita, muy fresca, ¿no? De hecho, todo como esto que está entrando para primavera, verano, viene pensado como para estar fresco y cómodo, como en el ambiente ya caluroso. Esta es como una talla grande, extra grande, aquí nos dice, pero sí le veo que le queda como una talla aquí 34, 36. Ajá. Perfecto. Y esta, ¿cuántos nos queda? Este modelo está en 180. 180. Y 170. 170 mayoreo o corrida. Eh, corrida. Ok, miren, aquí está el otro estampado en rosita, tenemos el amarillo también en lila. Y tenemos también en color como azulito o morado, es que vino como compartido. Ah, y también está la verde, tenemos la amarilla, la rosa, la verde y me parece que también por ahí se alcanza a ver la lila. Sí. Ah, sí, miren, ahí está, perfecto, se aprecia perfectamente viendo en cámara. Y bueno, pues para que vayan dirigiendo sus prendas. 190 la pieza, 180 de mayoreo o 170 la corrida. Ah, perfecto. Ah, perfecto. Ahí están los preces, amigos. Y bueno, pues vamos a seguir con otras piezas. Y ahora seguimos con otra pieza. Son modelos ya cerraditos, ya... Sí, playera. Sí, playera en algodón. Igual, tallas duales. Chico mediano, grande, extra grande. Ay, pero aquí en el centro de las flores vienen así todas bordaditas, bien bonitas en lentejuelas, perlitas y miren, están bien muertas de algodoncito, playerita fresca, ideales para estas temporadas de playa. Este viene en varios colores, aquí por ejemplo te muestro lo que sería el azul y el verde, tengo de este lado lila, blanco, blanca, rosa, menta, creo que se ve, ¿no? También. Es más como celeste, me parece. Es como azul. Sí, rosa. Ahí se ve la rosa. Y el azul. Ah, vean, el azulita también está bien bonita. Sería rosa, azul, lila, blanca, la verde y la azul marina. En este no trabajamos, negro. Ok. Es que en la mayoría de las fotos este podría parecer un color negro. Sí, es marino. Marino. Bien, ¿esta en cuánto dijiste que no queda? Este tiene un precio de 220 la pieza, 210 de mayoreo, 195 ya por corrida. Perfecto. Este sería del mismo precio, 220 la pieza, 210 de mayoreo, 200 pesos por corrida. Este viene con los detalles bordados en la parte de arriba, viene con caladito. Sí. En la parte de hasta arriba exclusivamente, o sea, este es el algodoncito y bien fresca. Viene igual en las tallas compartidas, chico mediano, mediano grande. En este tenemos los colores lila, blanco, azul. Azul, verde. 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 Ay, hay un montón de colores. Y azul marino. Y azul marino. Ay, melón. Ahí está. Con un color mambay. También muy bonita. Es un tono, son tonos muy bonitos la verdad, es que viene como entre pastel y tonos vibrantes, porque pues son los tonos que entran para esta temporada. Entonces, para que se animen a ver. Se viene a venir acá. Y acá otra. O sea, seguimos con muchas prendas bien caladitas, ideales para esta temporada de calor. Sí. Y me gusta también hasta la manga. Esta viene con manga continua. Es manga en ala, es corte continuo hasta abajo. Entonces, esta sí se siente como más colgadita. Sí. Esto es para que quede como más colgada. En este modelo tenemos mediano grande y grande extra grande. Y ahora tenemos en verde, fuchsia, lila, negro. Este sí es negro. Este sí es como turquesa, ¿no? Sí, turquesa. Y blanca. Ok, ¿y el precio de esta? El precio de este es de 195, 185 de mayoreo y 175 ya por corrida. La corrida sí implicaría como todos los colores en ambas tallas. Eso sería un paquete completo. Va como mixto, ¿no? Sí. Por ejemplo, ya medio paquete serían tres en cada talla. Ok. Serían seis piezas el mínimo, pero sí el paquete completo de este serían diez piezas. Ok. Doce. Doce. Doce piezas. Son seis colores, cada pieza en ML y en LXL. Ok, perfecto. Y ya como con detalles en encaje, tenemos este que también trae encaje en pedrería. Ah, sí. Es como al exterior, puedes ver que sobresale, no es adherida. Y viene bien bordadita. Muy bonita también del godón, fresca, tallas duales, en múltiples colores. Vemos aquí la lila, la mamey, la rosita, la blanca, la menta y la azul. Ok. En este modelo te queda en doscientos pesos, dos veinte, perdón. Sí, dos veinte. Unidad. Doscientos diez de mayoreo y doscientos pesos por corrida. Perfecto. Este viene en tallas chico, mediano y grande, extra grande. Ok. Es importante que, por ejemplo, si llegan a marcar el número que te di, o mandar mensaje, pidan el color y la talla. Color y talla. Para que nosotros podamos como especificarle también a los chicos de aquí abajo que nos... El de surta. El de surta. Tienen como surtidos esos colores. Ok. ¿Y con cuál prenda seguimos ahora? Cuéntanos, Misa. A ver, estos que son como los que van saliendo de temporada de calor. Sí. Estos para la gente que tiene como todavía zonas de frío, porque en primavera todavía llueve, todavía hace frío. Tenemos como este vestidito, este se expande bastante bien, viene en una tela muy bonita. Sí. Y bastante calientita. De punto, ¿no? Sí. Está precioso. Esta es la chica mediana, yo digo que esta sí le llega a una treinta y cuatro. Una treinta y cuatro, treinta y seis, sí, ¿no? Y tenemos grande, extra grande. Este solamente viene así, en dos tonos como bicolor, gris y negro. Y este tiene su precio por pieza en dos setenta y cinco, dos sesenta de mayoreo y dos cuarenta y cinco de corrida. Dos cuarenta y cinco de corrida. Ok, tallas duales. Chica mediana, grande, extra grande. Este sería un grande extra grande. Puedes ver la diferencia. Sí, hasta un treinta y ocho le queda. La chica mediana. Están bien padrísimos. Esto es para las zonas que todavía hay un poco de calor o que quiere salir de noche y ves que todo es un poco de calor. Todavía refresca un poco. Ah, sí, es ideal. Pero sí, es como un cortito. O sea, es como un grusón. Sí, se queda como arriba y mitad de la rodilla. Sí. Y tenemos lo que sería la sobrecamisa en como franela, pero este viene en grueso. Sí, 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 se ve que vienen bien gruesas. Este lo tenemos en diferentes colores, lo que sería azul, lila, verde y café. Ah, son como estas de leñador que les conocen, ¿no? Ajá. Ok, y estamos viendo que... Este es el modelo un poquito más de cerca. Viene de trescientos pesos. La pieza mayoría dos ochenta y cinco y la corrida en dos setenta. Y miren, nada más aquí nos están acercando para que se chequen la textura, si viene bien gruesa. Ahí está. Para salir de noche. No, sí, 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 o la madrugada, ¿no? Si vienes a trabajar. Y por... Las tallas, ¿sí son duales también aquí? En este viene en tallas exclusivas, lo que sería chico, mediano y grande. Ok. Me parece que solo llegaría hasta la grande ya. Ok, hasta la grande. Sí, por ejemplo, puedes checar también la zona de adentro. Sí, vean nada más. O sea, se nota muy suavecita como en el exterior. Totalmente. Pero realmente como que si todavía entra para esta temporada, porque no es tan gruesa, no viene forrada como para que uno diga, ¿sabes qué? No, me acaloraría. Me acaloraría. Y bueno, ahora seguimos con la que está la hora. Con sobrecamisas tenemos lo que sería una sobrecamisa vaquera. Este es oversight, para la gente que quiere encontrar o algo amplio, o que siente que no hay nada para ellos por... Por las tallas. Las tallas, sí. Las tallas cada vez se reducen más en esta época. Y en esta talla, esta sería nuestra talla chica en esta prenda de... No, sí, es oversize. Es mezclillita, ¿verdad? Mezclilla vaquera, sí, viene con los friquillos en brillitos. La tenemos en dos colores, lo que sería beige y rosa. Ay, la beige era increíble. Vean. Mira, por ejemplo, esta es una talla amplia. Yo seré que una talla 36 y a mí me queda perfectamente como esta. Ok. Igual no se ve tan grandota como para decir que a una talla pequeña no le quedaría. Sí. Y si gustan también pueden checar como en nuestro Facebook y en nuestro Instagram. La chica que la modeló es una talla pequeña y a ella se le ve muy bonita esta prenda. Ay, está divina. ¿Y esta en cuánto queda? Este modelo es de 410 la pieza y 395 de mayoreo. Muy bien. Está súper bonito. Sí, sí, por este lado que vemos más ahora vestidos. Vestidos. Vestidos para, bueno, ya que viene el verano también vienen las salidas, vienen las fiestas, las bodas y las graduaciones. Y este también de flequillos está bien bonito. Es un modelo que viene en dorado, en palo de rosa y en plata y negro. Plata y negro. Ay, están preciosísimos. Te lo muestro un poquito más. ¿Y este en cuánto nos queda? Este modelo viene en un precio de 300 pesos la pieza, 280 de mayoreo, 265 por corrida. Ok. ¿Y las tallas cómo vienen? Estas vienen tallas compartidas, mediano, grande, grande, extra grande. Ok. Ese es un vestidito corto. Muy bonito también. Bien, y al lado tenemos otro de lentejuela. Igual cortito, pero este viene con gasa en las mangas para la transparencia. Digamos que no quieres usar tirantes, porque hay personas a las que no les gusta. Puedes usar como este vestido que es con gasa. Tiene la transparencia en la parte de enfrente, casi hasta el corte, como corte estilo princesa. Sí, está bonito. En lo que sería ya camosa y lentejuela. Y también tiene la parte de atrás como la transparencia. ¿Y este en cuánto nos queda? Este es de 3.25 en menudeo, 3.10 en mayoreo. Ok. En este tengo el color azul, como bronce. Sí, con negrito, ¿no? El plata con blanco. ¡Uy, está preciosa! El rosa, igual con negro. Y morado y rojo. ¡Órale! El morado y rojo. Tenemos por acá, amigos. Hay varias opciones por aquí. El azul que ya les había mostrado. Y el azul rey que nos mostraron. Y en la parte de abajo estamos viendo otros modelos de vestido también súper sexy, como este. Sí. Este sí viene como con la parte del busto con una banda de silicón para que no se escuro. Para que no se bajen. Es strapless, entonces, para que se sientan cómodas de poderlo usar. Con la copa preformada. Trae la banda de silicón. Sí, trae copa preformada. Trae cristal. No viene con ballenas como tal, pero los cristales se dan un poco de firmeza al modelo. ¡Uy, está súper grueso! Sí. Es que es como tipo fajita. O sea, es para que... Que comprima. Y uno se sienta muy sexy con este vestido. ¿Y este cuándo nos queda, amiga? Este es semi largo. No sé si puedes ver. Es que sí queda bien como... Como a media pierna, ¿no? Sí. Ok. Este modelo está en 570 por pieza, 550 de mayoreo. Ok. Este tenemos lo que sería el color negro y rojo. Colores... Negro y rojo. Muy sensuales. Muy sensuales. Tenemos algo para la gente como un poquito más friolenta. Que sería este. Es calientito. Viene de manga larga. El modelo... El cuello es como... Para doblarse. Y uno se lo puede acomodar de maneras diferentes. Se puede utilizar como estraple porque sí se extiende lo suficiente como para quedarte a los hombros. Y este modelo es de 285. Sí. La pieza 270 de mayoreo. Este viene de una italla. Por el tipo de tela... Que estira, ¿no? Sí. Se adapta muy bien. Como hasta una 36, 38 podría llegar a dar. Ahí se ven los colores. Yusha azul café. Y este, por ejemplo, viene con los detalles de la parte del cuello, de las perlas, los cristales. De los cristales. Y la pedrería como pegadita. Bien. Este ya es como más... Por fuera. ¿Y con qué seguimos? Cuéntanos, Nisa. Tenemos... Tecidos... ¡Ay! Yo... Un... Un... Un parcancer. Y bueno, por acá tenemos más, este, prendas en lentejuela. Este es un palapso. Lo tenemos en diferentes colores. Este, por ejemplo, el tornasol. Ok. Sería como en toque bronce, pero como puedes ver, cambia como a verde y azul. Sí, está padrísima. Este sí es como verde. Verde. Tenemos el que sería como doradito. Ajá. Con dorado, sí. Y el azul. Azul rey. Ok. El palapso. Igual, para los que no quieren utilizar vestido, tenemos como esta opción en palapso. O en palapso estraple, que es ya metalizado, sería este tipo de modelo. Tiene bolsas cargo. Sí. Entonces, sí, es como para un evento más informal, por así decirlo. Exacto. Sí, porque ahorita está de moda mucho la ropa metálica. Y bueno, ¿y este en cuánto nos queda? Este modelito es de 3.45 la pieza, 3.25 de mayoreo. Muy bien. El que tenemos acá está en 330 la pieza, 310 de mayoreo. Muy bien. Estos ya serían piezas de aquí de tienda. Piezas ya únicas. Ajá. Ya es más reducido, pero si ya no les ofrecemos como la corrida. Ok. Y tenemos un vestido más. Así que el primero que llegue y se lo lleve, ganó. Sí. Más formal. Súper formal, dorado. Que me gustaría como para el año nuevo. Ajá, ajá, ajá. Sí. Ya nos pasó el año nuevo, ¿verdad? Pero qué importan, para otro evento, una boda. Un aniversario. Exacto. Todo recibirlo con oro y diamantes. Todo en dorado para traer siempre la abundancia y la lana. Y bueno, este vestido, ¿qué preste tiene? Este, perdón. No, este vestido está en 265 por pieza, 250 de mayoreo. Muy bien. Este vestido, a pesar de como su material, si viene bastante económico, viene con el detalle como en la pierna para que sea pierna alta. Se abra, ajá. Y lo tengo en tofusia. Ah, ok. Fusia y dorado. Dorado, por si dices año nuevo. Y también este primavera. Sí. De palazzo, como ya te mencioné, tenemos como cosas fresquitas también, que sería este en lino. Ok. Viene con su cinturón. Y los botoncitos. Muy fresco, como para una playita. No te quemas. Y estás bien, este, oreada. ¿Este en cuánto nos queda? Este modelito es de 330 de menudeo, 320 de mayoreo. Este viene con las bolsitas al frente, como puedes ver. Y la verdad es un modelo que se ajusta bastante bien, es bastante bonito. ¿Es su único color? Tengo en tela lino. Sí, ahorita ya no. Sí, ¿verdad? Se me hace como de esos colores que son ideales para el huesito. Ok. Muy bien. Tengo así en manga larga y también tengo en manga corta. Este es como un modelito diferente. Este viene con cinturón, este... En la cintura, sí. Ajá. Pero no me acuerdo cómo se llama esta cosa. ¿Evilla? Ajá. Viene con cinturón de evilla y este viene con cinturón de tela. Ah, ok. O sea, porque ambos vienen con cinturón, pero este sería como en lazo, en tela. Y este sí tiene con evilla. Ok. Y bien. Este está en 280, 265 de mayoreo. Perfecto. Este está en 330, 320. O sea, sí cambia un poquito el precio debido a... Yo me imagino con la manga larga, ¿no? Y es más detalle. Es que viene con como más detallitos en este modelo. Ok. Este es un poquito más sencillo, pero igual es un modelo muy fresco, muy bonito. Totalmente de acuerdo. Vamos a salir de noche. Tengo este short en mezclilla. Este sí es un poquito más rígido. Viene con detalles en pedrería en la parte de enfrente. Este es un conjunto. Este short no se vende solo. Este es un conjunto. Viene con su chamarrita igual en mezclilla. Ok. Te la muestro más de cerca, mira. ¿Este qué precio tiene? Este conjunto está en 540. Ajá. Y esa, por así decirlo. Sí, el conjunto. Ajá. O sea, desde un conjunto en adelante. Ok. 540, 520 ya de mayoreo. Muy bien. ¿En las tallas? Esta viene en chico, mediano y grande. Ok. Bien. Está padrísimo. Por atrás no trae piedra, pero solamente lo trae en el cuello y en la parte de frente. Para que te puedas sentar tranquilamente. Sí, que no se te botan por ahí las piedras. Pero ahora por acá estoy viendo... Ay, perdón que te interrumpí. La cinta en la parte de la espalda. Sí. Eso que se está usando mucho de moda. Ajá. Y por acá estamos viendo... Ay, este pantalón que está súper divino. Es un pantalón deslavado en los bordes con pedrería y briquitos. Sí. Viene como con el diseño. Bueno, llega hasta la XL y lo tengo en dos colores. Lo que sería azul y rosa. Y rosa. Está preciosísimo. Este viene con un precio de 650, 630 de mayoreo. Ok. 610 por corrida. La corrida sería en los dos colores. Ok. Perfecto. Entonces sería este modelito. Viene chico, mediano, grande y extra grande. Ay, se ve divino. Y también las chamarras. Ahorita que todo viene con gemas. Se ve padrísimo. ¿Y cómo está? La mezclilla está entrando, la verdad, con mucha fuerza. Este modelito lo tenemos con... En 415. 390 de mayoreo. Ok. ¿Las tallas cómo vienen? Este viene igual chico, mediano y grande. Ok. Está bien padrísimo. Me encanta que te hagas esos gemas. Este sería una mediana. Ah, una mediana. Digo una grande, perdón. Ah, ok. Si viene un poquitito más grande, se ve un poco más amplio. Viene con bolsitas frontales. Estas son completamente funcionales. No son simuladas. Ay, sí. Bien. Y en la parte de atrás viene lisa. Lisa. Bien, amiga. En la parte de arriba tengo una que viene sin lo que sería la pretina y con diseño. Exacto. Viene como desgarradita y con los estampados como... Como pintados, ¿no? Sí. Ah, hasta así por atrás viene igual. Este modelito es, ahorita lo tenemos en oferta, lo que sería en 3.80 de oferta. Son nuestras últimas piezas. Son nuestras últimas piezas en L. Y me parece que ya tendría solamente dos L y algunas S. Ah, perfecto. Ah, tendría justo seis piezas. Dos en cada talla. Ok, amigos, para que se apresuren, vení por sus prendas. También chamarrita de mezclilla. Igual sin pretina. Esta es sin estampado para los que no quieren como ningún tipo de... De estampado ni piedras ni nada. O sea, yo quiero algo liso. También tenemos por aquí. Igual que no siempre tiene. Este modelito viene en talla chico, mediano, grande y extra. La mediana sería una talla 28 aproximadamente. Ok. Para que quede holgada. Y el precio es este que está aquí. Sí. 4.24 piezas, 408 mayores y 394 paquetes. Perfecto. Ese sería nuestro precio de este modelito. La verdad, viene muy bueno, de una mezclilla de muy buena calidad. Y como puedes ver, aquí está una L. Sí viene más amplia. Sí viene más amplia, será que por acá. Sí se ve. Y por acá abajo otro conjuntito estilo mezclilla, ¿no? Ajá. Tengo en tres tonos lo que sería este que es como quemadito. Ajá. Tengo una mezclilla un poco más vibrante. Aquí puedes ver la diferencia en el tono. Sí, total el contraste. Sí. Este no es el top. Y en beige también, ¿no? Ajá. Y en beige. Viene con el top. A mí me queda, yo tengo como un busto un poquito amplio. Y a mí sí me queda una talla grande perfectamente. Viene con esponja en la parte del busto. Ah, ok. Para que uno esté cómodo. Para que no se note nada. Ajá. Y en esta parte de atrás viene con el resorte. Entonces se adapta muy bien a las tallas. El pantalón también viene con resorte en la parte de atrás. Y viene sueltito. Ah, está preciísimo. La verdad, con unas plataformas sí se vería precioso. Ajá. Ay. ¿Y este cuánto nos quedó, amiga? Sí. Este modelo es de 2.95 la pieza, 2.75 el mayoreo y 2.65 ya por corrida. Muy bien. Y bueno, lo vemos en azul cielo, el azul este, como más de mezclilla. Y el beige. También se ven bonitos. También se ven disponibles para este evento. Y en conjunto, tengo un conjunto en falda, igual de mezclilla con top. Este viene en 4.95 la pieza, 4.75 de mayoreo. Viene en dos tonos de mezclilla, lo que sería claro y oscuro. Ok. Igual los top vienen con sus dos tonos. Este es un top de tirantes. Igual, subcoordinado para que hagan ahí el conjuntito. Es el conjunto completo el que vale. Y bueno, ya estamos en otra área de blusas y playeras. ¿Y con cuál vamos a empezar misa? Mira, te voy a mostrar lo que serían unas camisitas oversize. Estas vienen como ahorita con la temática de febrero, de puro amor. Sí, la verdad es que con el tipo de colores se puede adaptar a cualquier fecha. Porque pues no viene como exclusivamente para esa fecha. Si viene amplia, esta se puede utilizar tanto abierta como cerrada. Es larga. Sí. ¿Estas son unitalla? Sí, unitalla. Unitalla, oversize. Y bueno, aquí vemos el maniquí, qué bonita se ven. Aquí traen puesto uno de este estampado. Y aquí hay otro. Es el estampado que estamos viendo por acá. Y vean qué lindas se ven. En este modelo igual te lo puedes como reducir la manga. Ah, sí, como tres cuartos. O manga corta. Este viene en tres guías de menudeo, dos noventa y cinco de mayoreo y dos ochenta y cinco ya por corrida. Muy bien. Tenemos como varios modelos. Aquí puedes ver como los dos modelos que tenemos. Ah, sí, más color del que estábamos viendo por este lado. Acá tenemos dos de colores y de ahí arriba tenemos como nada más este modelito. Perfecto. Ya tenemos como más juveniles porque a lo mejor los modelos que les mostré antes como que los sienten ya un poco más serios. Estos vienen ya con estampados. Serían camisitas igual en algodón. Tienen la pedrería, tiene como los... Los rostros estampados, ¿verdad? Sí. Este viene como directo en la tela. Está bien bonita. Este está en ciento ochenta la pieza, ciento sesenta y cinco de mayoreo. Este viene en chico mediano, grande, extra grande. Viene en colores rosa, azul. Sí. Verde y lila. Muy bien. Tenemos también el modelo que tenemos acá arriba. Este viene con el detalle en pedrería, en la zona de las letras. Ok. Este es un italia, viene en dos colores, negro y blanco. El blanco viene con un cambio en lo que serían las prendas de las... De los estampados, que serían azul y en rojo. Este modelo es de ciento setenta y cinco por pieza, ciento sesenta y cinco de mayoreo, ciento cincuenta ya por corrida. Ok, si quieres podemos empezar con todas estas y ahorita seguimos con las de arriba para irnos más. Ahí está el estampado de Snoopy. Snoopy, exacto. Tenemos como los detalles en pedrería, en lo que sería el globo y todo el personaje. Y este modelo viene en dos tallas, mediano, grande, grande, extra grande. Sí. En ciento sesenta la pieza, ciento cincuenta de mayoreo, ciento cuarenta por corrida. La veo en verde, en lila, en rosa, blanco, naranja y negro. Muy bien. Igual tenemos como detalles un poquito menos llamativos, como sería el osito. Este viene con el detalle en lazo y la pedrería. Está bien bonita. Chico, mediano, grande, extra grande, en tallas. Este está en un precio de ciento cincuenta y cinco la pieza, ciento cuarenta y cinco de mayoreo. Este modelo viene en verde, rosa y en negro. Y la negra que se ve por acá. Ok. Están bien bonitas. Ahorita tenemos este en cuello V con encaje en las mangas y el cuello. Este modelo viene en negro. Viene bien bonita. Viene de la tela delgadita y pinta. Ajá, sí. Muy suavecita la tela también. Tallas chico, mediano. Grande, extra grande. Ciento setenta y cinco la pieza. Ciento sesenta y cinco de mayoreo. Y ciento cincuenta ya por corrida. Ok. Y por acá. Tenemos el de el tigre. En este ya tengo como diferentes modelos. Aquí tienes un surtidito de blusitas. Están en dos treinta, por ejemplo, los de el tigre. Ajá. Te podría mostrar este, que es de ciento ochenta y cinco. Ok. El de Mickey Mouse en doscientos pesos. Ciento ochenta, Dior. Y aquí tengo como lo que serían las piezas. Ok, de piezas. Lo que serían ya las piezas que van saliendo de nuestros modelos. Que se van a quedar. Todas las semanas tenemos nuevos modelos. Entonces ya, la verdad, se nos agotan muy rápido. Entonces, si gustan venir, es como en este momentito, porque sí se nos agotan rápido los modelos. Va todo rápido. Sí, esta es una tienda bien bonita. Todas las semanas van a encontrar algo nuevo en nuestra tienda. Así que también tenemos como algunas prendas que son de la semana pasada. Entonces, sería como aquí en esta zona. Cada prenda tiene como su precio igual. Ok. Al momento de que ustedes lleguen, pero sí los podemos atender con mucho gusto para darles los precios. Si alguna prenda no lo llega a la tienda. Tenemos como este de aquí, que es como una... Este modelo viene adaptado para podérselo poner en diferentes tallas, pero sí se ve reducido. Esta se ve en una talla chica mediana. Ajá, sí se ve. Y el chico mediano, grande, extra grande. Como más juvenil. Ajá. Y el precio. Este viene con el detallito aquí de la flor. De la flor. Como cuentitas y el botoncito, por así decirlo. Sí. Viene en 175 la pieza, 160 de mayoreo, 140 ya por corrida. Son dos tonos, lo que sería blanco y negro. Muy bien. Tenemos el modelo de las chicas. Otra de estampado con cristales. Sí. Vean qué linda está. También veo que viene con tallas duales. Mediano, grande, grande, extra grande. 160 la pieza, 150 de mayoreo, 140 por corrida. La corrida son seis piezas. Bien. De ahí se apreciaron los colores, amigos. Por este lado, otra playerita con perlas, con cristales. Estas que se ven bonitas juveniles. Veo que también son en tallas duales. Y este interprecio nos queda. Se exigen bastante bien a pesar de las tallas. Sí, se ve. Ajá. Que sí tienen un poquito de espaldas. Este está en 175, 165 de mayoreo. Ok. Y 150 por corrida. Tiene en color negro, verde, blanco, lila y rosita. Ahí está. Ay, esta también está súper bonita. La de Hello Kitty. Este modelo está en 165. La pieza, 155 de mayoreo y 145 por corrida. Tiene como con lentejuela y cristal. Sí. Entonces, en este tengo colores como el blanco, el lila, fuchsia y negro. Tengo también naranja y verde. Y no se ve. Ahí están. Ay, qué lindas. Me gustó la verde. Se ve muy linda. Y bueno, pues ahora seguimos con las prendas que están acá arriba. Son las que nos van a mostrar. Vean nada más. Están súper bonitas. Y seguimos ahora con otros modelitos en playera. Son las que estábamos viendo en la parte de allá arriba. Y bueno, ¿con cuál empezamos? Mira, de este lado, que sería la primera que tenemos en la sección de arriba. Está en 180 la pieza, 170. Viene en tallas compartidas, chico mediano, grande, extra grande. Esta viene un poquito más rígida. Más holgadita, sí. Y también viene con unas letritas en cristal en la parte de aquí enfrente. Y también está estampada a ambos lados. Lo tengo en verde como lilita o azul. En azul. Ajá. Y rosa. Gris y blanco. Ok. Serían los colores que tendré disponible en este modelo. Si ustedes quieren ver más colores y más detalles, amigos, ustedes ingresan a su catálogo de... En el teléfono que está apareciendo en pantalla. Y tenemos otro modelito. Tenemos el modelo de Snoopy, que sería el que sigue en orden. Como puedes ver aquí los detalles del modelo. Tiene como la pedrería y lentejuela en todo el personaje. Está preciosísimo. Precioso, preciosa. Los estampados en colores. Viene en un precio de 155 de mayoreo. 145 por corrida. Y 165 la pieza. Ok. Y ya tienen el naranja. Creo que hay amarilla. El negro. Negro. Blanco. Blanco, rosa y verde. Perfecto.